¡Suscríbete al canal! Slenderman Shadows Esta vez jugaré el mapa de prisión Porque ya jugué el de especial de navidad Y a la siguiente jugaré el carnaval Vamos a empezar loading Carregando, 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 carregando Bueno, vamos a ver qué tal Nos va... Pau, pues nada Como siempre, colecta las ocho páginas Hola Kitchen Vamos a cocinar Ah, va Es que estoy acostumbrado a poner la linterna No puedo saltar tampoco Es que estoy acostumbrado a amnesia Amnesia Saltas En amnesia Prendes tu linterna con... Bueno, tu farol Con la tecla F Y agarras los objetos con el mouse Aquí creo que es con la tecla E, ¿no? Sí, con la tecla E Tengo miedo Ya empieza a sonar así de... ¡Pum! ¡Pum! Hasta la cagué Un screamer ¿No? Ah, va Va, va, pues nada Hola, amigos Amigo Bueno, creo que por aquí ya pasé Hola, Sender Hola, men Salta, amigo Ah, no, puede saltar A ver, a ver, a ver Así que... Corre, 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 corre Corazón Mola, 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 mola A ver A ver ¿Veo una nota hasta allá? Bueno, no es una nota No es nada Revisemos por acá ¿No he visto algo? No, no he visto nada Otra nota Ninguno sobrevive Sobrevive A ver Vamos por acá Creo que aquí es la salida No sé Ah, men se re 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 Dice No hay escape Ah Suena, 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 suena 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 Amiga, es que no está abierta Joder A ver Ya hemos pasado por acá Ahora Vamos por acá Oye, amigo Oye, 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 tranquilo ¿Qué es lo que hay allá? Va, 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 no hay nada Vamos por acá Ya no quiero voltear atrás Oye, amigo, tranquilo Es que la música ya se ola más Más céntrica No veo a Slender O sea, no lo veo, o sea ¿Qué rollo con él? Amigo, amigo Oye, mi linterna, mi linterna Ey, ey, ey Ey, 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 mi linterna, mi linterna Ah, va, gracias ¡Ah! Amigo, tranquilo Solo es un juego Mira, otra hoja, otra hoja, otra hoja ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Una luz en tu mente Otra, 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 otra Ve, otra, otra ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? 5 de 8, aquí 5 de 8 Jesus Christ Ey, ey, se pone más tétrico Se pone más tétrico Tranquilo Tranquilo, amigo, tranquilo Tranquilo No, la cagué Tranquilo 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 Pues ni siquiera veo a Slender Mierda, pensé que no había salido Vale, no hemos ido por acá Otra nota, otra, 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 otra Zona, 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 zona ¿Otra acá? Izquierda ojalá no aparezca nada Gracias a Dios Nada, nada, corre, 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 corre Run, 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 run No, pensé que era nota Oye, oye, pero... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi De seguro ahí hay una nota De seguro ahí hay una nota De seguro ahí hay una nota De seguro hay una nota ahí No es seguro Pero oye Hola men No hay nada A ver Estoy dando vueltas Jesus, Jesus Y la música sigue por Mil Oye, 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 otra vez, otra vez Always hunting Lo voy a pasar, lo voy a pasar Lo voy a pasar, lo voy a pasar Pero avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Al tiro, avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Que suena que está atrás de mí ¿Qué es eso? La salida Es la salida Es la salida A ver Oh, mierda No, no es por acá Estoy temblando No encuentro Corre, culia Pero corre, corre, corre Perdí Perdí Adelante, adelante Pero corre, corre, corre No, corre Ya he pasado por acá Ya he pasado por acá Pero no aparece el sitio Me voy Me voy Me voy Me voy Me dale mi mano Me dale mi mano Me he caído Me caí No corre A ver Voy a ahorrar energía Corre Corre, amigo Corre Suena, 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 suena No, mierda, está ahí, está ahí, está ahí Sigue, está ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Déjame pasar Está protegiendo la última nota No, por ahí, no, por ahí A ver, a ver Corre amigo Tu último esfuerzo por favor No me puedo ir, no me puedo ir todavía No me puedo ir todavía Una hacia la izquierda Una hacia arriba Suena, 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 suena La última, la última, la última, la última Si puedo, si puedo, si puedo No, está ahí, está ahí, está ahí No puedo ir por acá, no puedo ir por acá Pero corre corre Corro a la 1,2,3 Si puedo,si 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 puedo Sí, 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 sí Jesús Lo acabé Lo acabé Ah, roble de tambores Sí Dos mapas conquistados Slender Prison Visión Y especial de navidad Prontamente te veremos Carnaval Nos vemos En la próxima edición Slender Slenderman Shadow Shadow Adiós Suena, 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 suena